FTV, Facetas Televisión Hola, ¿cómo estás? Soy Ebelio Hernández y te doy la bienvenida a tu programa Emprendedores, donde desarrollamos las habilidades que tienes que aprender para tener éxito en el mundo de los negocios. Hoy es un día muy especial porque vamos a trabajar un tema muy apasionante. ¿Cuál es? Que es la libertad financiera. Espero te guste el programa de hoy, que está hecho pensado en ti. Y está hecho con la intención de enseñarte cuáles son las habilidades más importantes que tienes que desarrollar si quieres verte de aquí en un futuro libre financieramente. Bueno, para aprender qué es la libertad financiera, primero tenemos que enfocarnos en qué es la libertad. Y los seres humanos, desde que estamos en este mundo tan maravilloso que Dios nos ha regalado, hemos perseguido, luchado y hecho hasta lo imposible por ser libres. Nuestros países han luchado por su independencia, por tener su autonomía, por ser libres de poder hacer en el territorio nacional lo que quieran. Un ejemplo muy interesante es la película Corazón Valiente de William Wallace, donde los escoceses luchaban hasta la muerte por defender la libertad de su país, de su bella Escocia. Y al final, cuando lo van a torturar, grita la palabra libertad. Ahora, una vez que tenemos la libertad como país y vivimos en un país libre, quizás el objetivo más importante o la meta más importante de la vida de cada uno de sus ciudadanos es tener libertad financiera. Y para aprender lo que es la libertad financiera, vamos a centrar esta primera parte del programa en qué es los ingresos o cuáles son los tipos de ingresos. Y nos encontramos con tres. El primero y el ingreso más conocido por la mayoría de la población es el ingreso activo. Y la pregunta es, ¿qué es un ingreso activo? Y un ingreso activo es toda remuneración económica que nos pagan por generar un trabajo. O sea, cuando el ingreso que ganamos requiere de nuestro tiempo, ya sea que seamos empleados o autoempleados. El dinero que ganamos cuando intercambiamos tiempo por dinero se llama ingreso activo. Si usted es un empleado, un funcionario y tiene que dedicar ocho o diez horas de su día para que a fin de mes le paguen un salario, ese salario es su ingreso activo. Si usted también tiene su negocio propio, pero ese negocio propio requiere que usted esté presente, ese dinero que usted gana también es un ingreso activo. Pero aparte del ingreso activo, existen dos ingresos más y el otro ingreso se llama ingreso de portafolio. La pregunta es, ¿qué es un ingreso de portafolio? Y un ingreso de portafolio no es más que el ingreso que usted tiene por vender sus bienes. Si usted hoy compra un terreno en 20 mil dólares y, como se dice en el habla vulgar o popular, usted espera tres o cuatro años y ese lote de terreno que usted lo compró en 20 mil dólares, usted lo vende en 40 mil, esos 20 mil dólares de ingreso son ingresos de portafolio. Este es un ingreso muy importante, ya que las personas que no cuentan con un capital inicial para lograr su libertad financiera, es mediante esta compra y venta de bienes que va generando un capital, que es lo que luego le va a permitir poner a usted su propio negocio, que es lo que le va a generar el tercer ingreso. ¿Y cuál es el tercer ingreso? El ingreso pasivo. Es quizás el ingreso más importante de todos. ¿Por qué? Porque es el ingreso donde usted no tiene que trabajar físicamente en un lugar para generarlo. Quizás el ejemplo más importante sería cuando usted compra una vivienda y usted esa vivienda la renta. Todas las personas que viven de rentas tienen un ingreso pasivo. También cuando usted presta dinero y ese al final de mes le da intereses, esos intereses son ingresos pasivos. También si usted produce algún libro, una revista y esto le genera un rédito mensual sin que usted esté físicamente presente, también se llama ingreso pasivo. Ahora, ¿qué es la libertad financiera? Atienda para acá con mucha atención. Vamos a suponer que ese presupuesto de vida sea de 600 dólares mensuales. Ese presupuesto de vida es importante que se marque entre usted y su pareja. ¿Ya? Calculen entre los dos cuánto ganan y cuánto necesitan para vivir honradamente. Cuando sus ingresos pasivos logren pagar lo que usted necesita para vivir honradamente, vamos a suponer que sean 500 dólares y usted tenga dos casas que cada uno le genere 250 dólares de alquiler mensual, usted encontró su libertad financiera. ¿Qué te permite la libertad financiera? Te lo vamos a decir en unos instantes, si sigues viendo tu programa Emprendedores. Definitivamente, la libertad financiera, lo primero que le genera a usted es tranquilidad. Tranquilidad, ¿para qué? Para poder vivir sin la presión de tener que generar ingresos activos para vivir. O sea, vivir sin la necesidad de un empleo. Si usted va al empleo y quiere ser empleado, es porque le apasiona lo que hace y no porque necesite hacerlo. Eso es muy importante. Esa tranquilidad solo la genera la libertad financiera. Segundo, te da la posibilidad de dedicarle tiempo a lo más importante que tienes en la vida después de Dios, que es tu familia. Dedicarle tiempo a tu familia, dedicarle tiempo a tus hijos, poder ir a las actividades escolares sin tener que tener el permiso de un jefe, que muchas veces estas son las pequeñas cosas que hacen que los empleados se frustren para con su empresa. Otra de las cosas que te permite la libertad financiera es planificar. Planificar y empezar de dejar de sobrevivir y comenzar a vivir. Darte una vez al año unas vacaciones, comprarte la ropa que te gusta y vivir sin presiones. Realmente, cuando logres la libertad financiera, créeme que serás muy feliz. ¿Por qué? Porque vas a vivir con libertad de tiempo y dinero para hacer de tu vida simplemente lo que quieras y lo que te permita generar en ella ese fuego interno que genere la felicidad en el brillo de tus ojos. Espero que este tema te haya quedado pero sumamente bien explicado. Y te repito que usted logra generar libertad financiera cuando tus ingresos pasivos sean mayores a tus gastos. O sea, cuando logres cubrir tu presupuesto de vida con el dinero que ganas sin estar físicamente presente. Te invito a que sigas viendo nuestro programa Emprendedores que está hecho pensando en ti para darte a ti la posibilidad de que comiences a vivir una vida de ensueños. Que dejes de vivir esa vida normal y comiences a vivir una vida extraordinaria. Esto fue Emprendedores. Bienvenido al mundo de la motivación, el liderazgo y al éxito. Soy Ebelio. Bendiciones. Mucho éxito. FTV Facetas Televisión. FTV Facetas Televisión.